Como me gusta mirarte, verte de cerca ya Que es un momento amigo, nada más Como quisiera encontrarte, cruzar tu vida a mi Que te quedaras conmigo, nada más Voy a buscarte al cariño, cantando un porro bonito Llevo mi traje de barrio, nada más Para nadar en tu pelo, pegar un salto hasta el cielo Quiso muñirme tus ojos como el mar Y que me quieras por siempre, nada más Y que te quedes conmigo hasta el final Quiero sentirte en mi bello, que me devore en tu beso Y vas allá a ver a muerte, nada más Como me gusta mirarte, verte de cerca ya Solo mi cuarto de invento, nada más Quiero que bailes contigo, quiero cantarte al oído Y iluminarte en la vida, nada más Yo voy a buscarte al cariño, cantando un porro bonito Llevo mi traje de barrio, nada más Ay, para nadar en tu pelo, pegar un salto hasta el cielo Quiso muñirme tus ojos como el mar Y que me quieras por siempre, nada más Y que te quedes conmigo hasta el final Quiero sentirte en mi bello, que me devore en tu beso Y vas allá a ver a muerte, nada más Quiero sentirte en mi bello, que me devore en tu beso Y vas allá a ver a muerte, nada más Y que me quieras por siempre, nada más Y que te quedes conmigo hasta el final Quiero sentirte en mi bello, que me devore en tu beso Y vas allá a ver a muerte, nada más Y que me quieras por siempre, nada más Y que te quedes conmigo hasta el final Quiero sentirte en mi bello, que me devore en tu beso Y vas allá a ver a muerte, nada más Y que me quieras por siempre, nada más Y que te quedes conmigo hasta el final Quiero sentirte en mi bello, que me devore en tu beso Y vas allá a ver a muerte, nada más ¡Tápetalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo en gata! 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 ¡Gracias!